Nosotros desde Genesio queremos invitar a todos los clientes a participar en esta plataforma de ofertas promocionada por el Banco de Córdoba, Ofertón. Nosotros vamos a ofrecer una amplia variedad de productos con planes promocionales, descuentos y la posibilidad de que el cliente haga la operación vía web o presencial aquí en la sucursal. Bueno, estamos viendo que son dos días, son 48 horas donde la gente puede acceder a estos descuentos, a estas ofertas. ¿Qué cómo hace para conocer? ¿Tiene que ser a través de la página web? ¿Dónde tienen que ingresar? Exactamente, la oferta dura el 7 y el 8 de julio. Hay que entrar a genesio.com.ar, ahí van a estar todos los productos publicados y el cliente puede optar. Hay un beneficio especial para los clientes que compren con las tarjetas del Banco Córdoba que además de acceder a las cuotas sin interés, también el banco le va a hacer un descuento en su resumen de cuenta del 20% con un tope de 1.500 pesos. Ariel, ¿qué va a pasar con las otras tarjetas? En el caso que yo vengo y quiero usar otra que no sea esta que acabas de mencionar recién, ¿puedo acceder igual a los descuentos, a los planes de pago que se están promocionando? Eso es algo muy bueno, la pregunta porque a pesar de ser una oferta o una plataforma de descuentos ofrecida por el Banco Córdoba están habilitadas todas las tarjetas. El cliente puede comprar vía online con todas las tarjetas o aquí también con todas las tarjetas en los planes de hora 3, hora 6, hora 12, hora 18 y también en 20 cuotas. Ariel, ¿están ingresando todos los productos o hay secciones que forman parte de este ofertón? Nosotros decidimos participar con una plataforma extensa de productos, absolutamente todos. Hay algunos productos que van a tener más predisposición porque la época, por el que se está disputando la Copa América, nosotros estamos haciendo mucha fuerza con los televisores, con calefacción, pero absolutamente todos los productos van a entrar en esta promoción. Bueno, hay ofertas destacadas obviamente que dicen, este es el caballito de batalla que tenemos para estas 48 horas. Exactamente, te queremos, por ejemplo, como una oferta destacada, queremos promocionar un televisor Noblex de 50 pulgadas, 4K, lo tenemos en 54.999, 12 cuotas de 4.583, está muy muy accesible, excelente precio, excelente marca. También te puedo ofrecer un termotanque de 80 litros Peabody en 26.499, 12 cuotas de 2.208. Pero bueno, estamos esperando a los clientes para que vengan y consulten, tenemos nuestras vías de consulta ya sea en la página web o en nuestro WhatsApp, también disponibles, atentos a todos los requerimientos de los clientes. Ariel, esta es una actividad, lo conocemos como el e-commerce, donde la gente ingresa a una plataforma, compra. Ahora, aquellas personas que son clientes de la casa, por ejemplo, y que no tienen el acceso a una tarjeta de crédito, ¿puede acceder a alguno de estos beneficios con un plan propio por parte de la casa? Nosotros tenemos una financiación para nuestros clientes que llega hasta tres cuotas, no más sin interés a estos precios promocionales. Obviamente que al ser una movida e-commerce, como bien lo mencionas, está específicamente orientado a la gente que puede ver la vidriera online. Pero bueno, cualquier requerimiento que tengan, cualquier duda, nosotros estamos dispuestos a resolverlos, a atenderlos con toda la predisposición, así que no duden en venir a Genesio, participar de estas ofertas. Es como un Cyber Monday a nivel cordobés, que la verdad es que hemos tenido varias consultas y por lo que me han informado recién, en las sucursales especialmente de Córdoba y de Carlos Paz, ha tenido mucho movimiento y mucha aceptación. Ariel, ingresamos a la página de Genesio, hacemos nuestra compra, pagamos con tarjeta, obtenemos los descuentos, ¿cómo me llega el producto a mi casa? Bueno, una vez que el cliente realiza la compra, tiene las opciones, tiene la misma plataforma, le da diferentes opciones. Puede retirar en una sucursal de OCA, puede requerir el envío a domicilio o directamente nosotros hemos dado la posibilidad de que el cliente se acerque a la sucursal más cercana, Villa del Rosario, Luque, Despeñaderos, Villa Carlos Paz y dos negocios en Córdoba, así que tenemos todas las opciones. Pero el cliente también, si nos está viendo en alguna localidad vecina y no quiere ni viajar por una cuestión de pandemia o de permisos, no quiere viajar, puede solicitar el envío a domicilio. También está ese servicio. Ariel, cambiamos de tema, se vino el frío, ya hace unos meses hablábamos, uno de los primeros fríos hablábamos de las opciones que había para califaccionar. El frío ya se instaló, ¿cuáles fueron las consultas o cuáles fueron los productos más requeridos por la gente en este caso? Sí, tuvimos unas semanas pasadas de mucho, muchísimo frío, mucho movimiento. Siempre el caballito de batalla, como te dije la vez anteriores, son los productos eléctricos por una cuestión de precio y de comodidad. El cliente compra hoy un caloventor, va a su casa y lo pone en funcionamiento en el mismo momento. Diferentes con un calefactor o con un aire acondicionado o frío-calor. Pero hemos vendido de todo, de todo, la verdad que hemos tenido muchísimas consultas. Además, sumado al movimiento del Día del Padre en el mes anterior, estamos muy conformes y todavía tenemos una amplia variedad de esos productos de calefacción, tanto eléctrico, a gas, también a estufas garraferas que se están vendiendo muchísimo. Bueno, ¿estos productos de calefacción también entran en esta oferta en Córdoba? Absolutamente todos los productos, especialmente en línea de calefacción que es una familia de productos muy caliente en esta época. Así que, bueno, todo, todo tenemos para ofrecer.